Él nunca te abandona, Él pagó tu deuda, Jesús en persona. Él está contigo, nunca te abandona, Él pagó tu deuda, Jesús en persona. Los pasos de Jesús son firmes, los pasos de Jesús son restos, los pasos de Jesús son vidas, te llevan al reino de los cielos. Hermano, es tiempo que sigas a Dios, sigue creciendo en la obra del Señor, sabiendo que tu trabajo no es en vano, sabiendo que tu trabajo no es en vano. Él está contigo, nunca te abandona, Él pagó tu deuda, Jesús en persona. Él está contigo, nunca te abandona, Él pagó tu deuda, Jesús en persona. Él ocupó tu lugar, lavado en aquella cruz, y con su madre humildad, Él lleva tu esclavitud, para que goces de paz. Aún contemplo, tu cuerpo allí colgado, nada desea de esta tierra, sólo a ti, el velo del templo al verte se ha rasgado, tu barra suena, aún dentro de mí. Eres fuerza del David, esperanza del cautivo, Él es mi libertador, también ayudador de aquellos que son tus hijos. Él es mi libertador, también ayudador de aquellos que son tus hijos. Jesús en persona, Él está contigo, nunca te abandona, Él pagó tu deuda, Jesús en persona. Él está contigo, nunca te abandona, Él pagó tu deuda, Jesús en persona. Él pagó tu deuda, Jesús en persona. Él pasúa tu deuda, Dios o Rust, Él es mi libertador, también ayudador de esos hijos. Él es mi libertador, no nos dedicará, Él te abandona te abandona, Él es mi libertador, José en persona. Él te abandona, siga,